y bueno aquí estamos de vuelta mira energía muy picante aquí están altas de energía aquí en este momento señores hay un artista que su talento ha dicho presente en este momento digo en este momento porque para nadie es un secreto que la música ha tenido que adaptarse a esto de la pandemia muchos proyectos musicales no han calado al nivel que y expectativas que mucha gente pensaba debido a que hay una incertidumbre de que va a pasar con mi vida con mi empleo con la universidad, con la escuela con mis hijos, con el pago de alquiler con el pago de la luz que debo el carro el mundo está viviendo un momento de calamidad generalizada y yo lo reitero eso ha afectado de manera directa a la música resulta que tengo un amigo del cual bueno consideraba un amigo no es mi amigo ya yo hablaba mucho con él ya no le cojo la llamada yo yo le tumbo la llamada cuando él me llama por whatsapp o video llamada y lo seguiré haciendo está lleno de odio sí, no está lleno de odio es un tipo objetivo déjame decirte espérate es un tipo objetivo él me llama y yo le cierro y le voy a cerrar todo el tiempo él que no me llame por favor porque yo consideraba de que tú me tenías un poquito más de respeto y consideración y de que tú entendías de que yo respetaba tu trabajo pero vi que no es así pero nada no me sorprendo ya no me sorprendo pero de quién estás hablando espérate pero eso no quita de que se ha crecido en esta parte y me siento muy contento con lo que está sucediendo con él lo reitero hablaba muchísimo con él hubo un coro y un relajo y que él vende té que esto y que lo otro eso es mentira él no vende té eso es mentira fue un coro y una vaina que fue la chispa que él hizo de que se activara y de que tuviera un comeback muy interesante que está sucediendo ahora con una canción que lleva por el nombre La Gente Está Loca la versión original Un Palo el Remix con el Mayor Clásico el cual estamos también peleados Te Quiero Mayor donde quiera que estés y Bullín 47 ¿Estás peleado con Bullín también? No, no con Bullín con Bullín Bullín no pelea con nadie increíble Bullín no jode con eso entonces Zeki esa canción pegó a esa canción en cuarentena tanto el original como el Remix identificó una lírica que ha existido siempre de que la gente a ciertas cosas no le para bolas no toma las cosas en serio y más ahora que es evidente con las redes con el alcance de la nueva comunicación de que la gente realmente está loca en el sentido de que hay muchas cosas que hacemos de manera consciente e inconsciente que en una sociedad que tiene ciertas directrices uno no piensa en eso y eso sucedió así de que ando sin macarilla con una cerveza en la mano comiendo con los guantes de que yo sé que a las 8 de la noche toque de queda y yo a esa hora salgo para el colmado a joder para caer preso o sea son muchas cosas que se identifica esta canción y ha hecho de que se pegue feo en la calle y Zeki Vicini sea uno de nuestros más importantes artistas y lo ha demostrado que ha pasado con Zeki en la otra parte se llama comunicación en el sentido de que es un tipo que se ha vendido underground ha mantenido esa comunicación underground y no ha dado los pasos que debe darlo él de que su trabajo sea reconocido en todos los medios porque él siempre pega 2 y 3 4 temas en el año y 5 increíble pero así es siempre siempre él es top 5 artista top 5 que un ejemplo Kiko el Crazy dio una entrevista a Molusco en su canal de YouTube y le preguntan por un top 5 y no lo mencionó a Zeki no consideraba a Kiko de que Zeki estaba en el top 5 ya tú sabes como se armó se ofendió no él se puso mil posts en donde tú no debes tener ese comportamiento Zeki porque tú sabes que tú estás mega pegado tú sabes que tú eres un artista top y tú tienes que respetar la opinión de los otros y dejar que Kiko diga lo que él quiere a su top 5 y tú tienes tu top 5 también no demuestre no demuestre de que no demuestre de que la opinión de un tercero y más un artista de que te afecta de que tengo que tener la aprobación de fulano el ego está traicionando a Zeki ahora mismo el ego lo está traicionando entonces le digo la grandeza de Zeki yo lo reitero el problema de él él no él no comunicar eso o buscar la vía de que la gente sepa o de que se la den porque eso tiene que venir del artista Zeki tiene una canción que viene un remix ahora que llama coño con el Blunner 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 espérate déjame déjame ver cuándo es esa canción esa canción tiene 12 de febrero de 2019 un año está pegado un año y pico y te digo algo el tema está pegado está sonando todavía feo feo hasta el punto que sin temor a equivocarme espero no buscarme este enemigo también y se quille porque yo soy el tipo más dulce para que la gente se quille conmigo estoy loco por morirme ya para que ya ellos salgan de eso Dios te libre salgan de eso Dios te libre no para que salgan de eso ya no no todavía déjame la llave de tu apartamento todavía salgan de eso salgan de eso ¿cómo te va a quedar? pero y que máteme mira como nos dividimos a Penhau Gipeta YouTube espero que no se quille espero que no se quille sabe quién pero Zeki sin temor a equivocarme ahora díganme que no ha destronado a énfasis como el rey del TikTok en este momento está duro de yo sentarlo un día en mi casa decía esto así y mira énfasis no es tacaño eso es raro él no es tacaño es fácil más suelto que el diablo ni una pizza me ha dado yo lo senté y le di la fuente de la sabiduría y él lo sabe y ni una pizza ¿eh? a esto así le dolió no me ha dolido no, él es mío me debe par de pesos énfasis como seis mil euros por un lado y cuatrocientos cincuenta mil por otro me debe como un millón él es mío él y yo vamos a volar yo lo hago compro compulsivo no, el treinta del AFP es de él que me dé trescientos te acompaño te acompaño vamos a los dos en la actualidad el tipo detronó más énfasis en TikTok para mí en el sentido del tema ahora mismo que la gente más usa y que el coño coño pum 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 eso es X pero ¿quién lo dice? nosotros porque él se encarga de no decirlo lo de él lo de él a Sara paramba a Sara paramba a Sara Almega a Sara Almega es verdad es verdad entonces una estrella el tipo no, no tiene que salirse de ahí ya está bueno una estrella ya está bueno o su página una página de farándula o de su vaina de página el comportamiento claro en España un ídolo ese tipo un ídolo en Europa el comportamiento de él en Instagram es lo que lo que hace que lo vean así por eso la gente lo ve así hay muchos artistas que no han pegado la cantidad de canciones que ha pegado X por ejemplo en los últimos tres años y tienen un nivel más alto que él pero por eso por el comportamiento por el manejo por el nivel en que llevar su carrera el comportamiento de él tipo una estrella le pega cuatro temas y cinco al baño ¿cuál es el flow que él tiene que coger? ¿no hace coro con nadie? no, no hace coro ya hay otro nivel ¿no va a hacer coro? no está como tan tuvo una conversación con Poeta Callejero hace un par de días digo Poe los artistas deberían de comportarse o deberían de de emular o estudiar el manejo de los exitosos ¿qué hace Bad Bunny? déjame ver ¿qué hace Bad Bunny? que mata evalúo digo wow Bad Bunny usa el factor sorpresa a su favor nunca le ha anunciado un álbum dice que estoy en el estudio nunca ha anunciado nada nunca a las 12 viene una vaina de la noche escúzame wey voz de la conciencia escúzame y hace eso y se paraliza el país voz de la conciencia el mundo es paralizado yo luego por llegar a la emisora para que tú tengas tu micrófono sí porque Bad Bunny 12 de la noche tú no sabes si es un álbum si es una colaboración tú no sabes usa el factor sorpresa el artista aquí no estoy con fulano en el estudio oye el bajo oye el snare en los videos subí un minuto de la canción subí un minuto el video y todo el mundo ve atrás el location como viene del video y la vaina y todo el mundo ve el vestuario ve todo te matan la pasión la sorpresa factor sorpresa Bad Bunny déjame ver la vaina de Yankee cómo se maneja cómo maneja Ozuna o no el fronting y si tú vas viendo y vas definiendo tu personalidad no estoy diciendo que tienes que ser una copia de esos artistas pero los exitosos tienen habilidades especiales y tienen diablo esta palabra señores los exitosos rutinas inquebrantables siempre nosotros aquí mira venimos todos los días mirándonos hemos adaptado la vaina la pámpara nos adaptamos la pámpara adaptado daba el diablo sin la FM que extrañamos la FM esa disciplina esa rutina cosas que costumbre que tienen para que las cosas funcionen tiene que adaptarla a los artistas que quieren crecer los artistas independientes porque tú no tienes un baqueo atrás de dos millones de dólares es la falta de personalidad de los artistas ya yo dejé eso de comprar los artistas de por allá de por aquí yo solté eso en banda cada quien que haga su maldita vida mano yo me salté de eso la música de aquí se ha identificado siempre por eso desde la alfa desde todos los democeros de hacer los previews de siempre dar un adelanto y todo el tiempo la música de aquí se manejó así ahora para ellos dejar ese modo de operar esa forma de ellos bregar hay que hacer demasiada cosa tú entiendes hay que cambiar el formato por completo hay que recetizarlo a todito porque no es uno ni dos son todos que lo hacen así y es aquí en Santo Domingo que se hace de esa manera que suben un preview que suben un pedacito por ejemplo para crear expectativas para que la gente le preste atención y vayan y lo vean y el morbo pero eso es un pedacito del manejo que tienen que seguir teniendo los artistas son muchísimas cosas hay que recetiar el género hay que recetiarlo voltear la banda darle el montoncito de abajo y recetiarlo todito una estrella top dembow artist top dembow pero tiene que comportarse con altura seki compórtate no me llames yo no quiero saber de ti tú lo sabes contarás con todo mi apoyo yo nunca te voy a don falo ni nada no quiero saber de ti felicidades por destronar la énfasis en tiktok pero él era tu hermano era mi hermano era mi hermano ellos se aman eso son peleas de días usted hablaba todos los días hablábamos que paso como surgió la vaina él sabe él sabe él sabe él sabe que dijo mira aquí dijo di que mira llamada perdida di que di que rechazándome la llamada lean oh di que rechazándome la llamada no quiero saber de él y estoy orgulloso de él pegado pegado de tu hermano Dios hermanito Dios tiene que que esta pandemia pase rápido ahora en toda la discoteca para que se lo busque todo porque él es bueno es de nuestro orgullo del dembow pero tú no quieres saber de él no quiero saber de él está complicada la vaina y y y y